¿Qué tal señores? Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine Palencia en esta noche de martes 5 de julio. Ya lo saben, dos horas por delante de programa con muchísimos contenidos para que estén entretenidos. Así que quédense con nosotros porque les vamos a hablar de temas muy interesantes como el que van a escuchar a continuación. El buen tiempo y las altas temperaturas invitan a pasar un buen rato en playas y piscinas. Y aunque el sol es muy agradable, atención, porque puede ser también muy peligroso. Esta noche Pilar Junco, farmacéutica, está con nosotros y nos va a contar algún consejo, alguna recomendación. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y es que muchos inician ya las vacaciones y tienen que tener precaución con el sol. Sí, efectivamente, el sol es vida, el sol es bueno, pero una exposición inadecuada puede dar lugar a alteraciones en la piel, incluso graves enfermedades. Entonces, hay que pensar en el futuro porque en ese futuro es donde voy a vivir yo. Entonces, teniendo en cuenta que la piel tiene memoria, pues hay que ayudar a evitar todas esas consecuencias que pueden tener esa exposición inadecuada. Porque las consecuencias pueden ser muy graves. Efectivamente, estamos hablando ya incluso de un cáncer. Entonces, ¿qué diferencia hay entre alteraciones en la piel y lo que son graves enfermedades? Pues sobre todo el tipo de problemas que hayamos tenido. Si hemos tenido exposiciones en las cuales ha habido insolaciones, quemaduras de un grado importante repetidas a lo largo de la vida, eso al final puede derivarnos en un cáncer de piel que, la verdad, pues los pronósticos no son siempre muy buenos. En cambio, las alteraciones en la piel sí que tienen que ver con que hay acumulaciones de radiaciones, pueden aparecer verrugas que se alteran, lunares y demás. Y eso es con cirugía, pues hoy por hoy se eliminan. Luego esa piel, pues hay que tener cuidado, echar fotoprotector ya el resto del año, porque muchas veces sí que es verdad que hablamos del verano o incluso pensamos solo cuando vamos a la piscina o a la playa. Pero hay que tener en cuenta que el sol es durante todo el año y entonces en unas épocas en las cuales la intensidad es menor, el cuidado que podamos tener es menor, pero también es el luz solar y hay que tener en cuenta eso. Pilar, siempre nos dicen que hay que utilizar una protección adecuada, pero claro, ¿cuál es una protección adecuada? A ver, lo que hablamos es de índice de protección y eso depende del tipo de piel que tengamos. O sea, no es lo mismo un fototipo que se llama una piel morena que una piel clara. O sea, la diferencia es que si van dos personas, una con la piel morena y otra con la piel clara al sol, la piel clara seguramente a la media hora empieza a estar roja, empieza a tener problemas de que la quema la piel. En cambio, una piel morena aguanta mucho más esa exposición. Entonces, en función de ese tipo de piel, se elige el fototipo. O sea, nosotros empezamos desde índices bajos hasta el índice máximo, que viene a ser un 50, en el cual hay una absorción de radiaciones ultravioletas, pues estamos hablando de un 96 o un 97%. Lo que sí que hay que entender es que a partir de las dos horas hay que volver a darse ese fotoprotector. ¿Por qué? Porque al final son moléculas que lo que están haciendo es absorber esa radiación para que no pase a través de la piel, que es lo que haría nuestra propia melanina. O sea, al ponernos morenos, esa es una protección natural nuestra. Pero cada dos horas empieza a disminuir ese número de moléculas, con lo cual si queremos tener esa protección total, tendríamos que volver a repetir la aplicación. Cuando salimos del agua o cuando nos secamos, porque al final, aunque sí que es verdad que todos los fotoprotectores ahora son resistentes al agua, pero aguantan un tiempo de permanencia en el agua. Entonces, sí que es verdad que también los de los niños aguantan mucho más tiempo, pero después vamos perdiendo ese fotoprotector, con lo cual lo mejor es secarnos y volver a repetir la aplicación. ¿Aplicarse la crema ya en casa? ¿No hay que esperar a llegar a la playa o a la piscina? Pues no, mejor aplicarla en casa. ¿Por qué? Porque igual que hemos dicho que tienen la propiedad de que son resistentes al agua, para tener esa propiedad tienen que adherirse bien a la piel. Entonces, si nos los damos como 20 minutos antes de salir de casa, que podemos empezar por el calor, a sudar y demás, siempre estaremos mucho mejor protegidos, porque estarán mejor adheridos en fotoprotector a la piel y el efecto será mucho mejor. Y una exposición progresiva, ¿no? Llegar el primer día a la playa, emocionarnos y estar tres horas al sol. Por supuesto. Si queremos estar mucho tiempo, intentar por lo menos las horas de mayor intensidad, que viene a ser entre las 12 y las 4 de la tarde, y si no tenemos reloj, es en las horas en las que si nos ponemos y miramos nuestra sombra, casi no existe, pues esas horas intentar estar a la sombra, debajo de una sombrilla, en el chiringuito, bueno, pues que por lo menos no evitar esas horas. La hidratación también es fundamental con las altas temperaturas. Por supuesto. Una buena hidratación, no solo de la piel, sino de agua. Hay que beber agua, porque además la piel está mejor preparada para soportar esas radiaciones. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros perdemos de 2 a 2 litros y medio de agua, a través de nuestros órganos emulatorios, a través de la piel, y eso hay que reponer. Entonces, ¿cómo lo reponemos? Con líquidos, que pueden ser agua, pueden ser zumos, pero también con alimentos como pueden ser las verduras, las sopas o la fruta. Y nuestros ojos también pueden sufrir mucho con el sol. Pues sí, los ojos muchas veces nos olvidamos de ellos y es súper importante, porque aparte de que hay piel a través de los ojos, con lo cual extenderíamos todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, además el ojo, si no le protegemos, podemos inducir a unas cataratas prematuras. Y luego incluso si llevamos lentillas, por supuesto hay que tener en cuenta que esa lentilla lo que va a hacer es intensificar esa radiación dentro del ojo, con lo cual utilizar gafas de sol. Se venden muchas gafas de sol, pero hay que tener en cuenta que comprar unas gafas que tengan un buen cristal. Por supuesto, una gafas de sol tiene que tener la función de absorber la radiación y no dejar que pase dentro del ojo. Si es un mal cristal, un cristal que no tiene esa propiedad, lo único que va a hacer es incluso concentrar toda esa radiación y pasarla dentro del ojo, con lo cual es preferible llevar esas gafas por la noche. ¿Somos Pilar más conscientes del peligro que tiene el sol si nos exponemos demasiado, si no nos protegemos adecuadamente? Yo creo que vamos consiguiendo todos los profesionales concienciar a la gente, pero sí que es verdad que es importante porque además la capa de ozono cada vez está más disminuida, con lo cual las radiaciones cada vez son más peligrosas. Entonces, como hemos hablado antes del cáncer de piel que tiene que ver con la cantidad de veces que nos quemamos, pues esa educación hay que hacerla desde muy pequeños para crear ese hábito en esos niños para el futuro. En los niños pequeños hay que tener también muchísimo cuidado en la piscina, en la playa. ¿Hay que tener en cuenta alguna recomendación especial para ellos, para los más pequeños de la casa? Hombre, eso es que se deshidratan en un momento, entonces hay que tener en cuenta todavía más, pues eso, el rehidratarlos, el echarle alguna crema para evitar que se queme y por supuesto que estén a la sombra en las horas de mayor intensidad de luz solar, evitar que estén en esos sitios donde el sol esté dando directamente. Hablamos ahora del riesgo del sol, sobre todo porque en estos meses de julio y agosto es cuando, sobre todo, la gente se va de vacaciones, pero hay que tener en cuenta que hay que protegerse durante todo el año. Sí, sí, es todo el año, o sea, que no hablamos de una época determinada, así que es verdad que ahora en verano, aparte ya de que apetece más, porque te vas de vacaciones o otras causas, también apetece más estar en la calle, entonces, claro, nos están dando más la radiación. Aparte, también tenemos que tener en cuenta que la ropa sí que puede hacer de fotoprotector, o sea, una camiseta de algodón puede tener hasta un índice de protección 15, entonces, no olvidarnos, pues oye, de las gorras, las gafas y, vamos, los vestidos. Pilar, muchísimas gracias por estas recomendaciones, seguro que la gente en su casa ha tomado nota, se va a proteger del sol, va a evitar todo lo posible los riesgos, exponerse tanto y concienciar lo que bien decía Pilar a la gente, que hay que tener cuidado para evitar consecuencias como puede ser un cáncer de piel que es tremendo. Pues sí. Buenas noches, Pilar. Buenas noches.